De acuerdo con los expertos, los adultos mayores son los que menos actividad física hacen, sin embargo, son los que más beneficios reciben a la hora de realizar cualquier ejercicio aeróbico y divertido. En nuestro municipio se viene desarrollando diversas actividades como es la rumba aeróbica, que permite integración y el fortalecimiento de la salud física y mental. Todos los viernes se viene haciendo este acompañamiento con los adultos mayores, la participación es muy buena, ellos son muy activos, comprometidos y les gusta la actividad. Una buena manera de aprovechar el tiempo libre y disfrutar de los diferentes ritmos musicales que les han ayudado a sentirse mucho mejor en su diario vivir. Me gusta mucho porque se mantiene uno con salud, no se mantiene como tan enfermo, lo que hace que estoy en esto es me siento mejor. Para sentirme más mejor, para no tener tanto estrés. Me siento muy bien porque he sido una persona más bien sedentaria, quisiera que todos los días se realizara esta práctica. La invitación es para que aprovechen cada una de estas actividades que son programadas para esta población, porque la salud se valora cuando no se tiene.